Gracias, buenas tardes. El Intendente del Cuerpo de Bomberos de San Juan de la Maguana expresó su preocupación por la gran cantidad de accidentes de tránsito en lo que va del mes de diciembre. Y es que según Víctor Isaac Michelén, durante las primeras semanas del último mes del año han ocurrido varios accidentes entre motocicletas y vehículos. Por el flujo de personas y el incremento de la bebida alcohólica. Hemos comenzado muy mal. Ya apenas ayer, en la madrugada de ayer, fueron tres accidentes. Una persona falleció. Es decir, que el diciembre ha comenzado con un flujo de accidentes muy alto. Los principales accidentes ocurren en las madrugadas de los fines de semana. La parte correspondiente acá al área de ortopedia, en este hospital, pues se ha visto sobrepoblada, supersaturada, producto de la llegada de accidentados. Otras de las preocupaciones de los bomberos son el uso inadecuado de cilindros de gas en los hogares. Expresó que los ciudadanos deben tener cuidado al dejar estufas encendidas en el hogar y el no uso de cilindros en mal estado. Y si el cilindro tiene cualquier debilidad, puede sucumbir. Y hay muchos operadores de estaciones de gas que han fallecido porque el cilindro les revienta, ellos echándole el gas. Sobre los accidentes de tránsito, en los alrededores de la Dirección General de Tránsito Terrestre se observan varios vehículos que han resultado accidentados en los últimos días. El intendente del Cuerpo de Bomberos expresó que en los primeros días del mes de diciembre, una gran cantidad de accidentes de tránsito han sido atendidas como emergencia por esta institución. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. ¡Gracias!